Como lo ves, los pillos otra vez, sin titiapa Por las calles siempre te veo pasar, de luciente, de luz y de emoción Y tu suave risa me hace suspirar y tu carisma me hace tan bien Y no hay nadie como vos Así te veo, libre como el viento, como la primavera que siempre esperé En tu saludo, la melodía perdida encontré Y ahora persigo este sueño que quiero tener Interesante esencia para mi ser Veo en tu mirada y en tu sonrisa Que me motiva a pensar con placer Como me gusta tu forma de ser Interesante esencia para mi ser Veo en tu mirada y en tu sonrisa Que me motiva a pensar con placer Como me gusta tu forma de ser Que me refirme Que tengo por vos Los pillos Y no te persigas Así te veo, libre como el viento, como la primavera que siempre esperé En tu saludo, la melodía perdida encontré Y ahora persigo este sueño que quiero tener Interesante esencia para mi ser Veo en tu mirada y en tu sonrisa Que me motiva a pensar con placer Como me gusta tu forma de ser Interesante esencia para mi ser Veo en tu mirada y en tu sonrisa Que me motiva a pensar con placer Como me gusta tu forma de ser A mi me gusta tu forma de ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video